Ok, nosotros vamos a honrar al Eterno en esta mañana mostrando cómo su palabra estuvo dicha con anterioridad, cómo enseñó para la última generación. Acuérdense que la última generación es la generación de los entendidos. O sea, por eso es que esto no se pudo entender desde hace más de 50 años atrás. Esto era un tabú. Por eso es que no culpen al cristianismo de no poder entender Apocalipsis y de hacer libros, de libros, de libros, divagando, porque hicieron solo religión. Porque ese libro de Apocalipsis era solo para ustedes, para la última generación, los que salieron de la religión, los que vienen a conocer, a verse como pueblo. O ahora sí ustedes. ¿Por qué van a entender? Porque están guardando el Shabbat, porque guardan la Torah, porque ahora no están negando el Tanakh ni los pactos, el Eterno. Entonces, cuando un cristiano o un pagano lee un libro de Apocalipsis, es una serie de cosas que no comprende. Donde ve incensarios, lunas tiernas, mazarot, estrellas, señales en los cielos, donde ve altares. Eso no comprende porque lo desecha. Entonces, se pierde el contexto. Especialmente, ¿qué se pierde? Cuando dice trompetas, ¿no? En Apocalipsis, porque vemos que las trompetas son un contexto hebraico. Para los que saben guardar la Torah, en el libro de números que ya mismo antes de llegar los hermanos, en el capítulo 10, dice para qué sirven las trompetas y por qué van a sonar entonces esas trompetas en el libro de Apocalipsis. Es para ustedes, para que puedan entender con fundamento en la Torah. Bien, vamos a ver una secuencia. Yo decía que vamos a honrar al Eterno porque nosotros necesitamos saber cómo este regreso del pueblo en estos últimos 50 años que sucede a partir de que se descubre el arca del pacto, que volvemos a lo mismo y no nos cansaremos porque es algo maravilloso. Esto lo quiere negar el gobierno israelí, pero tenemos las pruebas de que el gobierno estuvo involucrado con este señor y aceptan el descubrimiento. Además, en los próximos ocho años va a salir un video y las pruebas de un laboratorio con la sangre de Yeshua, con la sangre física de Yeshua, que ungió el arca. En Maccabeos dice que cuando el profeta Jeremías, cuando estaban escondiendo el arca, perdón, el profeta Jeremías dice que no señalen el camino porque esta arca va a ser escondida hasta cuando el Eterno perdone a su pueblo. Como vamos a ver en un video, el Eterno perdonó a su pueblo cuando vino Yeshua, pero cuando aparezcan ustedes y nos reúna otra vez, o sea, eso no pasó cuando vino Yeshua. Cuando llegó Yeshua dijo solo vayan a buscar a las ovejas peridas de la casa de Israel, pero hoy nos está reuniendo al final de los tiempos ya como casa, con entendimiento, con todos los libros completos. Entonces esto marca un tiempo, ¿no? Esto sucede en 1981-82, aparece el arca, lo cual implica automáticamente que asomó la generación que va a recibir el apocalipsis. En el estudio que vamos a ver en el video también, estamos nombrando este calendario que es de los Shemitas del judaísmo, que es basado en el calendario de Gilel, el cual sigue el judaísmo y sigue el sionismo. Ellos tienen dos años menos de diferencia con nosotros porque ese calendario fue hecho en el siglo II y hay un libro que se llama El Seferolá, que también narra cómo fue modificado por la caída del templo y porque coincidía una profecía de Daniel que dice que el Mesías será muerto en la semana 62, en la semana 62 más 7, dice que será muerto el Mesías, entonces coincidía con la muerte de Yeshua. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron en este libro que narra? Que cambiaron dos años. Entonces nosotros tenemos que restaurar el calendario. Tenemos dos años de diferencia. Para los hermanos que dicen es que no, nadie sabe cuándo vendrá el Mesías, nadie sabe. Solo dos años estamos de diferencia de un calendario que es público desde hace dos mil años. Entonces nosotros lo vemos de esta manera y el Eterno ha mostrado a través de la ciencia porque para nosotros entender esto hemos recurrido inclusive a las regresiones de la NASA, de todo lo que es los movimientos de los eclipses y de los astros, ¿no? ¿Cómo la NASA tiene un registro? Nosotros eso lo mostramos en un estudio que se llama Los Jubileos, el último jubileo, el conteo de los tiempos. Ahí vemos todas estas artimañas también que cogió el judaísmo para poder desvirtuar al Mesías como a Yeshua como el Mesías y también vemos cómo se equivocó Kepler. El astrónomo Kepler se equivocó hace 600 años cambiando la fecha porque entendió mal uno un pasaje de Flavio Josefo que narra sobre un eclipse. Entonces cambiaron la fecha del nacimiento del Mesías y cambiaron calendarios y vino Roma y adulteró todo. Pero ya estamos aquí con el calendario restaurado. Les parecerá hasta chistoso a muchos de ver gente normal del siglo XXI restaurando el calendario porque muchos quieren ver judíos o con Kipaz o con Taliz o con Guedejas, ¿no? Pero aquí estamos, el pueblo, no negamos la Torá, pero nos vemos tal como se debería ver un pueblo sin tradición, restaurado solo con la palabra, con la Torá escrita, ¿no? Por tanto, los falsos judíos de la sinagoga de Hasatán, que dice la sinagoga del adversario, que son los illuminati hoy, ellos todo han hecho engaños shemitas porque ellos se creen judíos y son cabalistas. Entonces ellos han hecho cosas que están enmarcadas en la historia universal. En los almanaques, en los últimos 50 años, nosotros vamos a establecer un paralelismo. Les estoy dando un preámbulo porque todo eso ustedes van a ver en el video. Por ejemplo, en el año, en el semita de ellos, el arca aparece en un jubileo. En el jubileo 119 aparece el arca marcando liberación. Cada que aparece, cada que ustedes ven un jubileo es liberación y un semita también es liberación. Pero ellos tienen sus semitas y también hacen cosas porque son cabalistas. Y los movimientos financieros, los movimientos militares, ellos utilizan esas fechas para hacer sus cambios y para apoderarse de lo que ustedes ya saben. Ellos piensan que tienen la autoridad y la potestad de tomar el control del mundo porque creen que en algún momento vendrá el Mesías a gobernar y ellos estarán en la cabeza. A ver, por ejemplo, en el año 1988-89, que es nuestro primer semita del último jubileo, cae la muralla de Berlín. ¿Qué implica esto? Que si es que sigue esa muralla en la ortodoxia del comunismo que estaba Rusia, que estaba la Unión Soviética, no hubiera llegado este mensaje a los efraimitas que se encontraban allá. Cae, por eso es que se globaliza la información. O sea, vamos a verles desde la perspectiva del eterno. En el semita del 2003, pastores cristianos salen del cristianismo y encuentran este camino de que hay que guardar la Torah. Y pastores y gente normal entra a las iglesias también a aprender el Biblio. O sea, hay una entrada espiritual, un movimiento espiritual en el 2003. Pero me estaba pasando del semita al segundo, que es de 1996. Hay unas señales en los cielos, que ya les voy a mostrar, que son estas. Que pasa el cometa Hayakataque por la estrella Al-Gol en el 96, y en el 97, como es la Torah por dos o más testigos, pasa el cometa Halebo, por el mismo punto de la estrella Al-Gol. ¿Qué es esta constelación? La de Perseo. Perseo simboliza a David con la cabeza de Goliat. Esto ven todas las culturas. Esto es una aplicación. Aquí vemos la estrella Al-Gol, que es una cabeza con cabellos de serpiente. Ahí vemos las dos simientes reflejadas en las estrellas. Esto no es religión, esto es astronomía. Tampoco es astrología, por si acaso. Esto estamos viendo porque dice que los cielos cuentan la gloria del Eterno y la obra de sus manos. Están grabadas en las estrellas, ¿no? Esto pasa en 1996 y pasa este cometa de 75 mil años de órbita. Entonces, ¿marca qué marca? El regreso al Armagedón, el rumbo a Armagedón. Todos los movimientos políticos que ustedes van a ver aquí también van rumbo a Medio Oriente. Porque en Medio Oriente son las copas de ira, en Medio Oriente son los juicios. En Medio Oriente solo fue el diluvio, no fue en toda la tierra. En Medio Oriente está contado este libro. El contexto del libro de la Biblia es en Medio Oriente. Para crear un gobierno para el mundo, sí. Pero no fue escrito para los norteamericanos, ni para Sudamérica, ni para los incas, ni para los mayas. Esa es una historia allá. El diluvio fue una historia, ahí en Mesopotamia, cuando fue irrumpida la simiente humana por simiente extraña de esos seres que bajaron de las estrellas, según el libro de Nock. ¿Y por qué vemos? Porque la Universidad de Bulgaria, como vemos en el estudio del diluvio, descubrió inclusive esqueletos de seres con ADN mitocondrial, o sea, materno de mujeres humanas y paterno de origen desconocido, similares a los cráneos de Paracas. Entonces, vemos que el eterno marca el regreso. Acuérdense que está yendo a regresar ese pueblo a Armagedón. Por eso ven a esa constelación con espada y con la cabeza de Medusa. Porque el Armagedón es la repetición de esa historia de David con Goliat, porque es la simiente de Goliat la que estaba a tener el control de la tierra. O sea, un descendiente de Goliat mezclado con las mezclas que ya hablamos en el estudio anterior del hombre de pecado. Es una mezcla de linajes y uno de ellos es de esos nefilinos. Entonces, va a ser la misma pelea. Por eso es que se muestra esa escena en los cielos. Ya, vemos que en el 2003, ya le digo que entró mucha gente al cristianismo a entrolarse con una Biblia. En el 2010 salen las versiones de la Biblia. O sea, estoy leyendo los años shemitas, que el eterno ha marcado siempre eventos repetitivos. En los shemitas hay liberación para el pueblo, ¿no? Se escriben las Biblias, se populariza el nombre del eterno. En el 2016 al 2017 salen más gente del sistema cristiano y muchos pastores. Pero ya el nombre del eterno ya no está cambiado, ya se mantiene el nombre del eterno. O sea, hay un movimiento en el mundo que está marcando estas cosas. Y eso con el calendario del eterno. Acuérdense que el eterno no tiene calendario gregoriano. Él habla en calendario hebreo, lunisolar. Ya, entonces, en el 2023 al 24, que es este año, que es un shemita, van a suceder eventos de liberación también. No necesariamente tiene que ser bueno. Porque lo que necesita el eterno es liberar al pueblo. Entonces, a veces vienen eventos negativos y el pueblo empieza a buscar del eterno. Eso es lo que no comprende un religioso porque piensa que tiene que venir a la Keilah solo a recibir oro que le caiga de... Es que a eso nos acostumbraron los pastores de la prosperidad. Entonces, nosotros, nuestro tesoro es el reino. Por eso estamos reunidos en este lugar. Entonces, el último shemita, el número 7, es del 2030 al 2031. ¿Qué sucede ahí? Tercera guerra mundial del 2029 al 2030, o 3031, donde se libera a Efraín. Esto está en Isaías 17.1, que dice que Efraín es liberado y sale de sus trincheras. Porque tiene que liberarse Efraín para que aparezca Jacob y poder entrar en la tribulación, que es la angustia de Jacob. No, esto es un asunto legal más que espiritual. Entonces, en el jubileo 120 o el año 6000, se libera Jacob. Ahora sí, Jacob, como ya se liberó, salió de las naciones. Ya no hay pueblo entre las naciones. Ya la higuera reverdeció y nació una nación. Entonces, vamos a siete años de prueba, que es la angustia de Jacob. ¿Por qué son estos siete años necesarios? Porque Jacob tiene que ser purificado. Y porque no puede venir el Mesías cualquier día, sino tiene que venir en un shemita. Entonces, ¿cuándo viene el Mesías? En el 2038, el 30 de septiembre, que es el Día de las Trompetas, en el año shemita, en el año de liberación. Ya, con este contexto yo quiero mostrarles también que cuando en el video se narra el jubileo, el shemita de ellos, la élite también hace cosas en sus shemitas, como tirarse abajo grandes edificaciones, cosas así, ¿no? Entonces, ustedes van a ver, esperamos que todo este estudio quede en redes porque estamos con un pie afuera casi a nosotros, pero tenemos que hablar y el Eterno respaldará. No podemos hablar frontalmente el lenguaje que ustedes quisieran porque si me ven que me doy las vueltas es por el tema de las redes, ¿no? Entonces, del 31 al 32 es el jubileo, el año 6.000, liberación, y de ahí sí comienza la tribulación. Bueno, ¿por qué yo hablo de este año de shemita y de otro calendario? ¿Por qué judaísmo y muchos de las raíces hebreas están siguiendo este conteo? Ellos dicen que ya volvió Israel a la tierra, y eso no es así, el Israel bíblico no ha vuelto a la tierra. Ellos dicen que en 1917, cuando en la Primera Guerra Mundial entran los ingleses y toman Jerusalén y sacan a los turcos, era un año de jubileo, dice, liberación, y es en 1917. Por tanto, en 1967, en la Guerra de los Seis Días, también es liberación, dicen ellos. Y aquí se supone que se cumple el jubileo 119. Pero resulta que si es que este calendario, o la manera como ellos llevan, fuera verdad, el 2017, mire cómo le ponen en esta antigua diapositiva, el Día del Señor. O sea, la tribulación para ellos comenzaba en el 2017. No ha comenzado, así estamos pasándola bien. Entonces, ese calendario se cayó. Se cayó. O sea, todos los que siguen a ese Israel de allá de Medio Oriente, todos los que siguen, que piensan que la estrella de David es del Eterno, que siguen, ellos son los falsos judíos que han tomado control de la tierra. No, porque si es que el 2017 fuera el Día del Señor, como ellos lo predecían así, sería que en el 2024, el 24 de octubre de este año, debía venir el Mesías, y este rato no estuviéramos aquí en bancas cómodos, si no estuviéramos, qué sé yo, en medio de, ya, hubiera la mitad de los hermanos ya no estuviera aquí. O estuviéramos en una angustia indescriptible, porque dice que va a ser cual nunca hubo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que desmontar, desprogramar este calendario y esta confusión que tiene nuestro pueblo por seguir esa nación que no es del Eterno. Sí hay pueblo, sí van a pasar cosas ahí, regresaron también con esa torcedura, vasos de deshonra que trajeron un pueblo verdadero, porque los judíos Mizrahi del norte de África eran los más puros, y ellos sí regresaron. No creen en Yeshua, pero bueno, esa es otra cosa, esa es la legalidad de la Torah. Ya conocerán cuando, cuando dos rabinos, cuando aparezca el arca, cuando asome el arca al final de los tiempos para la tribulación, esta arca va a ser de velada para empezar la tribulación. ¿Por qué? Porque se va a mostrar la sangre de Yeshua. Va a salir a la luz un video que está en el arca y dos rabinos ortodoxos hoy, ortodoxos de Medio Oriente, verdaderos judíos, tal vez levitas, ellos van a ser los dos testigos y van a reconocer a Yeshua cuando miren el arca. Zacarías 12, 10 que dice, mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por una pérdida de un primogénito. Ellos van a llorar porque ellos van a sentir la culpa de que sus ancestros mataron a Yeshua. Entonces, hoy les invito yo a ver este video, ¿no? Fue Enoch a quien se le dijo que 120 tiempos, shanah en hebreo o ciclos, es lo que está determinado para el hombre y su gobierno de injusticia e inequidad. Y esto, entre los entendidos, nos habla de 120 jubileos que están determinados para el hombre. Y 120 jubileos es equivalente a 6.000 años, por lo que, desde Adán hasta hoy, el tiempo de los 6.000 años está por completarse para el 2031. Esto es conocido como el tiempo del hombre, tiempo donde se le permite gobernar como él disponga, donde los imperios de hombre han mantenido la hegemonía a base de la injusticia y siendo claramente opositor a la voluntad del Eterno para con el Adán. Este tiempo está por terminarse y se está gestando hoy una nueva era de paz, justicia y verdad dentro del pueblo escogido, el linaje de Abrán, por medio de Yeshua a su rey. Se determinaron 120 jubileos desde Adán. Cuando Israel entra en la tierra prometida por mano de Josué, ha acontecido a la historia 50 jubileos desde que empezó a contar con Adán. De allí en adelante restaban solo 70 jubileos más, haciendo una referencia directa a la profecía de 70 Shebuas, o 77, o 70 semanas también se conoce. Desde allí hasta el año del ministerio de Yeshua pasaron 30 jubileos más, que es un total de 3.500 años. Y desde el año de la resurrección hasta el 2031 restan 40 jubileos y con ello se completan los 6.000 años, 120 jubileos. Ahora, la última semana, o el último Shana, ciclo de años, el último jubileo comenzó en 1981, año donde se dio inicio a la restauración de Israel. El 8 de octubre de 1981, equivalente al 10 del séptimo mes del año 5950, desde Adán, inició el proceso final de restauración de todas las cosas. Y para dar señal de aquello, 100 días más tarde, aparece el Arca del Pacto, que no había sido vista por hombre alguno desde los días de Jeremías hasta el cautiverio babilónico. Y esto para que se cumpla la palabra del profeta cuando dijo, Nadie debe saber dónde está este lugar, hablando del lugar donde se oculta el Arca, hasta que el Eterno nos perdone. Eso ya lo hizo. Por medio de Yeshúa restauró el pacto. Y continúa diciendo, Y nos reúna otra vez. Entonces, el Ojín mostrará dónde están estos objetos, hablando de los objetos que se encontraban en el Lugar Santo y Lugar Santísimo. Hoy es el tiempo donde el Eterno ha decidido reunirnos, reunir a su pueblo. En octubre de 1981, a finales de septiembre de 1982, fue un año de jubileo. Culminó el jubileo 119. Pero el 27 de septiembre de 1982, inició el conteo para los últimos 50 años. Y de aquí en adelante, llevaremos el conteo cronológico de estos tiempos. No olvidemos que cada jubileo está compuesto por un ciclo de siete. Siete años. Es decir, siete años Shemitah, más uno es un año de jubileo, es decir, el año 50. Cuarenta y nueve años en total, más uno el año 50. Así es como se cuentan los años Shemitah o jubileo. Lo curioso con esto es que aquellos de los que la Biblia los identifica como la Sinagoga de Hazatán, que también tenemos un estudio en el canal referente a ellos, estos son quienes acostumbran realizar sus eventos y preparar el nuevo orden mundial con un periodo de siete años y lo veremos determinadamente en la historia. Esto lo hacen porque ellos son personajes cabalistas, creyentes en la numerología y en las ciencias ocultas detrás de ello. Esperan con paciencia para dar sus golpes o anuncios en los años que ellos consideran que no solo les trae la suerte, sino una bendición por parte de las entidades a quienes sirven. Démonos cuenta que unos años antes del jubileo 119, hablando de 1979, ellos, la Sinagoga de Satanás, y así me referiré de aquí en adelante como ellos, crearon la gran crisis del petróleo, un golpe a la economía mundial, algo que ya había ocurrido siete años antes. En la primera debacle del petróleo. Y luego, siete años después, en el 79, ocurre la gran guerra comercial petrolera. Y luego, entrando ahora al conteo del último jubileo que radica entre los años 1981 a 2031, podemos ver que desde septiembre del 86 a septiembre del 87 se manifiestan una vez más en estos ciclos de siete años, en donde vemos que el precio del petróleo bajó a niveles nunca antes vistos, debido a una caída en la demanda del crudo a escala global. Varios bancos cerraron en Norteamérica y, en consecuencia, crearon hambre, suicidio y mucha gente desamparada. Sin embargo, para nosotros, y note que yo digo nosotros y ellos, para nosotros, en nuestro calendario, el calendario del Eterno, en 1989, es nuestro primer año Shemitah. Y esto siempre ha representado liberación para el pueblo. Este fue el año donde cayó el muro de Berlín, trayendo liberación ciertamente que servirían de base para los eventos futuros que serán de buenas nuevas al pueblo que está por despertar los años siguientes. Y ahora, volvamos a ellos. Fue en 1991 cuando George Bush padre anuncia el nuevo orden mundial, en la fecha del undécimo noveno mes y todos sabemos qué sucedió justo en esa fecha. Tan solo 10 años después de ello, 10 años después de un anuncio, el mismo día, con el mismo calendario, utilizando números cabalistas, ocurre el atentado más grande que ha tenido nuestro siglo. Esto lo hacen, como ya dijimos, porque son cabalistas y tienen una agenda donde manejan estos números y fechas. Y sin embargo, ellos, en 1994, siete años después de la gran crisis petrolera que gestionaron, se produce el atentado de la AMIA. Fue un ataque terrorista con coche bomba que sufrió la Asociación Matual Israelita Argentina, AMIA, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el lunes 18 de julio del 94. Hoy se sabe que fue un auto por buscar beneficios políticos y económicos inculpando a sus enemigos y generando a su vez simpatía en el público que los ve como mártires mientras hundiaban la bandera del antisemitismo para que de tal modo se pueda voltear la mirada del público de sus actos perversos y solo los compadezcan. Mientras que avanzando en el tiempo, para nosotros, el segundo año Shemitah ocurre en 1996, donde en los cielos manifiesta el mensaje de la guerra de las dos simientes y también quién va a ser el vencedor de aquella. La constelación llamada por los griegos Perseo, quien sostiene la cabeza de Medusa y en la cultura romana es llamada el quebrantador, hace referencia a un guerrero venciendo a su enemigo, empuñando su espada con una mano y la cabeza de su adversario en la otra. Y es curioso que para nuestra cultura israelita bíblica nazarena, las mazarot aquí muestran la figura de David con la cabeza de Goliat. Y en Pesach de 1996, el cometa Hayak Ataque pasa por esta constelación golpeando la cabeza de Goliat sobre su estrella más brillante llamada Al-Golt. Y este evento se ve repetido el siguiente año en 1997, en el primer año del tercer Shemitah, pero ahora por el cometa Halebo. Todo esto lo hemos explicado con anterioridad y a mayor detalle en el estudio de las mazarot que también se encuentran en el canal. Ambos eventos representan la batalla de David y Goliat, las dos simientes, y cómo un descendiente de David, la simiente de la mujer, vencerá a la simiente de la serpiente. Y que haya ocurrido en Pesach marca redención. Su pueblo comienza a despertar a la depuración de este camino de restauración. Se levantan predicadores que fueron pioneros en predicar con coherencia la Torá y Yeshua, como un mensaje que no se puede separar, demostrando con vemencia que la Torá de Moisés no estaba abolida. Y entre ellos tenemos ejemplo de Michael Root, Diego Ascunce, Moshe Kornikowski, entre otros, sentando las bases de lo que sería el movimiento de restauración israelita nazareno de estos tiempos. Ahora, volviendo a ellos, desde los eventos ocurridos en el 94 al 2001 transcurrieron siete años, tiempo cabalístico para ellos, donde en septiembre, el undécimo día, cerca de las nueve de la mañana, ocurren los cuatro autoactuales más impactantes, como ya dijimos, del siglo hasta la fecha. Todo esto basado en la agenda de ellos. Pero para nosotros, el año Shemitah siguiente en la cronología es el 2003. En este año en adelante, nuestro camino inicia como religión, con tintes judíos que no solo predica la ley como algo que está vigente, sino que ahora somos ya el pueblo de Israel, no viéndonos más como gentiles. Y ya no somos la iglesia, sino la cajal del eterno compuesta por israelitas. Aunque aún falta mucho por limpiar, pues se denota una admiración por los rabinos y una simpatía por la nación de Israel de 1948 y nuestro pueblo en las miras de lo antes mencionado, erróneamente adopta costumbres e indumentarias procedentes del judaísmo, de donde salen los talits, las kippah y el uso de los exiyots de una manera exagerada. Se prolifera el judaísmo mesiánico y entre los evangélicos se ve como una secta que busca judaizar y en cierto modo por sus costumbres lo es, pero también es el inicio de nuestro movimiento. Pero lo realmente triste es que hay muchos que jamás avanzaron en el proceso de restauración y se quedaron con las indumentarias y prácticas del judaísmo hasta hoy. Fijémonos bien en esto. Nuestros shemitas solo se ve redención y liberación, mientras que en los ciclos de siete años de ellos solo hay catástrofe, hambruna y miseria. En el 2008, siete años más tarde del 2001, después de este autoatrimiento, se provoca la crisis mundial. Se conoce como la crisis financiera más grave desde la Gran Depresión, la peor debacle económica y financiera de estos tiempos. La banca realiza embargos, dejando familias enteras en la calle, al haber reventado la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos, lo cual fue un impacto que alteró al mundo entero. Pero por otro lado, para nosotros, el año de liberación nos vuelve a visitar en el 2010. Para esto, el despertar se intensifica cada shemitah. Pero ya aquí, otra generación se pone a la cabeza de nuestro camino y se separa de los judíos mesiánicos y se los nombran a ellos como raíces hebreas, así se lo señala. Y su predicación golpea con fuerza que sacude al cristianismo, pues las enseñanzas de las dos casas de Israel, la importancia de volver a la ley de la mano de Yeshua y de entender que somos Israel y nadie más se le dio la promesa, empieza a calar dentro de muchos que aún se encuentran sumergidos en el cristianismo. Para esto, dentro de las iglesias cristianas, donde están saliendo poco a poco los hijos de Efraín, muchos de sus líderes cristianos son hallados no solo falsos y avaros, sino descubiertos con faltas a la moral. Se destapan en esos años la inmoralidad sexual de aquellos que se consideraban pilares del movimiento evangélico cristiano y los hijos de Jacot entre ellos empiezan a despertar y en estos años es donde se inicia el éxodo de muchos a la verdad. Con ello también se abre el debate y la guerra por posicionar el nombre del Eterno y a pesar que existieron diversas variantes que se postularon, nunca pudieron bajar de su lugar el nombre glorioso de Yahweh, bendito sea. Pues está escrito que en los postreros días mi pueblo sabrá mi nombre y también dijo yo ya he mitigado la pena de no saber mi nombre. Y se pone en marcha no solo la restauración del mensaje dentro de las iglesias cristianas donde se halle Efraín, sino las traducciones bíblicas como la reina Valera restaurada, la israelita nazarena, la biblia kadosh entre otras. Para el 2015, en el ciclo de siete de ellos, vemos como el creador de Microsoft anuncia en una entrevista muy sueltamente que habría un mundo que afectaría al mundo entero y que tendrían listo para ello la medicina necesaria para combatirlo. Y en 2016, en el Foro Económico Mundial, se presenta la nueva agenda mundial preparada para el año 2030. Y de aquí en adelante, vemos como los gobiernos van uniendo fuerza para llevar a cabo los propósitos de aquella agenda. Mientras que nuestro despertar lleva a la siguiente oleada en 2016 y 2017, que es nuestro año Shemitah, los líderes cristianos y la fuerza de su mensaje decae. Y sus miembros de entre ellos, quienes buscan la verdad y no fraternidad salen con más fuerza de entre sus filas. Y lo que alguna vez, por falta de un mejor nombre, llamaron raíces hebreas, aquí empiezan a identificarse los verdaderos como israelitas nazarenos del siglo XXI. Y se van dejando las prácticas religiosas de lado con todas aquellas las que salimos. Y se empiezan a forjar hombres con mente de hierro, que toman con convicción el camino del Eterno que les ha indicado. Ya tienen una dirección, ya saben su mensaje, y no queda solo en las dos casas de Israel, ni decir que la ley no está abolida. Ahora proclaman con mayor fuerza la necesidad de salir de las ciudades. Y se entiende que somos la generación que veremos al Mesías en su retorno y su despertar al entendimiento de las profecías de Apocalipsis para empezar a surgir. Y en estos siguientes siete años, Israel se prepara en conocimiento y convicción de su lugar en los planes del Eterno para llegar a la segunda etapa, que será apartarse como pueblo. Mientras tanto, la sinagoga de Satán ya en 2015 había prometido una crisis sobre de carácter global, lo cual generó la solución, entre comillas, donde aquellos que la adoptaban en sus cuerpos no vieron ningún cambio favorable o positivo, solo se vio efectos negativos, ya que personas con la segunda o tercera porción todavía eran capaces de infectarse y contagiarse algo completamente ineficaz. Mientras tanto, se les seguía dando cobertura mediática a todos los decesos a nivel mundial a causa del germen. Pero, poco o nada de información se replicó en los mismos medios sobre los cuerpos de los deportistas que cayeron fulminados al suelo mientras entrenaban o hacían un partido, pocos días después de superponerse su cuota de inmunidad obligada por los gobiernos. Otros morían de paros cardíacos o trombos y todos aquellos que los denunciaron, virólogos de renombre, químicos, fisiólogos expertos, fueron completamente eliminados. Si algo sabemos de esto ha sido por las redes sociales porque nunca lo anunciaron los medios de comunicación a nivel mundial. En este ciclo de siete, donde ellos hicieron lo que hicieron y sometieron a la humanidad a su antojo dominándolos por la ignorancia y el miedo mientras como corderos al matadero hacían lo que les decían obligando a la población a recibirla mientras que ellos ni sus hijos se atrevieron jamás a hacerlo. Y muchos videos de obvias falsas aplicaciones se vieron en las redes de aquellos que supuestamente son sus líderes y daban el ejemplo ante el pueblo de lo que tenían que hacer. Y es un año después, en 2022, en septiembre 25, en un Yon Terua se celebró la ceremonia de tratados legales en la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objeto de la ODC que hacían un acuerdo de siete años que se cumplía antes del 2030. Y como vemos, siempre lo hacen en carácter y ciclos de siete años. Y es en este mismo año, 2022, donde, como dice la profecía, el ángel de oriente detiene la matanza para que se alcance a sellar el número completo de los 144.000. Y es Putin quien, declarando la guerra de Ucrania, lleva al mundo como por arte de magia a quitarse las mascaras y la liberación del sistema opresor que no solo retenía a los ciudadanos de un servicio que era por derecho suyo si no tenían el código de salud, sino que también vimos persecuciones, aislamientos forzados y de muchos, no solo en China, Europa, Norteamérica, sino en algunos lugares de Latinoamérica, aunque con menor fuerza. Latinoamérica siempre ha sido el lugar donde el Eterno ha dado refugio a su pueblo y aunque en tribulación la pasarán muy mal, el resto del mundo no estará mejor. Y donde hoy al presente nos encontramos es en el sexto Shemitah del jubileo 120, el año 2023 a 2024, de septiembre a septiembre. Estos últimos siete años son los que se refiere a la pesca milagrosa. El pueblo debe alcanzar una etapa de madurez donde las bases doctrinales antes dichas ya fueron enseñadas y ahora se toma acción de salir y vivir como comunidad aislado de las ciudades. Para ello serán estos años, para preparar al pueblo para lo peor. Al igual que lo hizo José con el sueño del faraón, estos serían siete años de abundancia para el pueblo. Aquí se completa el número de los escogidos, los 144.000 serán sellados y el pueblo a su cargo estará completo. Ya no habrá más Efraín entre las naciones, ahora somos Jacob. Hoy estamos a siete años de completar el jubileo 120 y luego entrar a los siete años de tribulación. En estos siete años que vienen veremos el caballo negro que está muy cerca con su balance en la mano donde habrá hambre, escasez y guerra por ello. Espada, pestes y muerte con el cuarto sello. Esto hace referencia a una plaga que también ya la anunciaron hace poco y a la muerte que vendrá detrás de ella disfrazada de solución. E inmediatamente después se decreta el juicio del eterno para con sus enemigos que han matado a sus santos. Y así veremos luego la guerra termonuclear del sexto sello, la caída de Damasco y la liberación final del exilio de Efraín. Todo esto antes del 2031 y esto es Principios de Dolores. Su pueblo será oculto mientras pasa la indignación y el mundo será reformado por un nuevo gobierno que ya antes fue anunciado con el nombre de Nuevo Orden Mundial. Todo esto en detalle ya lo hemos dicho en los videos del canal, lo podemos buscar en la lista de reproducción de los últimos tiempos, incluso lo que sucederá en los últimos siete años que vendrán después de este jubileo, del 2031 al 2038 y la formación y destrucción de este nuevo orden y cómo va a ocurrir y cuál es el sello de la bestia. En este jubileo 120 es cuando se dará la revelación del arca del pacto en Jerusalén, siendo para juicio contra la casa de Judá que no crea y se levantarán dos rabinos que predicarán contra el imperio y su cabeza durante 1260 días. Estos serán sus dos testigos, pero nosotros, Israel en el exilio, será asistido por sus ángeles y llevará el linaje de Abrán hasta el final de los días para entrar con orgullo al milenio sabático de Yeshua. Todo lo que hemos visto es una cronología de lo que ha sido, es y será de este último jubileo, el 120, en contraste con los eventos y acciones de aquellos de la sinagoga de Satanás que lo hacen cada siete años. Ustedes pueden notar que la diferencia de fechas del calendario del Eterno con el de ellos es de tan solo dos años y esto se debe a que existe un desfase en esos dos años entre el calendario real y el conteo del calendario judío de Gilel, pues son estos judíos bursátiles quienes gustan crear crisis y hacer cambios y reformas en los años que ellos consideran su Shemitah, según su calendario. Pero la verdad del Eterno no está presa. Su pueblo y los entendidos resplandecerán como la luz de la aurora que van a aumento hasta que el día es perfecto. Ellos tienen su agenda, nosotros tenemos la nuestra, dada de Elohim. Ellos se ocultarán en búnker bajo las piedras porque saben lo que viene. Nosotros en lo alto de las montañas porque conocemos lo que se acerca. Ellos tendrán un reino por un momento, nosotros uno que será inconmovible. Démosle la gloria al Eterno y seamos fieles hasta el final. Ya que el que no está con nosotros está con ellos y el que no recoge junto a Yeshua desparrama. El problema reacción-solución por eso es que ellos hacen esos eventos en sus tiempos. Ellos piensan que es el calendario correcto y utilizan Kabbalah y todo porque recuerden que ellos como vimos en el estudio del número de la bestia y la bestia ellos son de las naciones con mezclas genéticas. Entonces ellos utilizan la parte kabbalística, el talmudismo kabbalístico especialmente como son la mayoría házaros las grandes escuelas talmudicas son házaros mejor dicho. Bien, en nuestro camino también hay un grupo de personas que se dejan seducir por esto, especialmente personas que siguen el sionismo que piensan que el hombre de pecado saldrá de los musulmanes y empiezan a crear historias de poner en contra a estas dos a los ismaelitas con los descendientes de Sem es algo que no dice la escritura eso. Los falsos judíos son los que adoptaron esa como se dice la profecía de Génesis que la casa de Jafé iba a disfrazarse de la casa de Sem y a usurpar sus tiendas y estamos viendo que con unas mezclas está llegando allá y estos judíos el judaísmo mesiánico que todavía sigue vigente que muchos de nuestro camino son piedras de tropiezo para muchos de que están despertando el pueblo tienen sus profetas como como es este señor Jonathan Khan él tiene un libro que se llama El Presagio y él anuncia estos jubileos todas estas cosas las crisis las caídas de esos monumentos de cemento también que pasaron allá todo dice que es producto de que suceden fenómenos o sea él no está con los malvados en la agenda pero está asumiendo que ese es el calendario y ya les habíamos explicado que si es que ellos tuvieran razón el Mesías debería venir en unos ocho meses pero no tienen razón se cayó esa teoría yo no sé cómo hermanos siguen pensando que Israel ha vuelto entonces también otra cosa que yo quería recalcar que todas estas confusiones todavía llevan son movimientos por ejemplo en el 2010 que es un chemita sale la gente mucha gente del cristianismo pastores el eterno hasta reveló las tribus de cada uno porque el eterno va a revelar a cada uno de ustedes su tribu y tal vez su nombre hasta el 2031 porque ustedes cuando ya son Jacob ya no le pertenecen al sistema entonces el eterno tiene que darles un nombre y eso dice el libro de Apocalipsis que va a escribir un nuevo nombre en una piedra o sea eso no está es una mala traducción es que su nombre va a ser una piedra angular profético como es en el contexto del eterno entonces cuando ustedes entren como Jacob a la gran tribulación ustedes van a recibir su nombre con el que son sacados fuera del sistema de la ley del almirantazgo tenemos un estudio de la ley del almirantazgo como Roma se apoderó prácticamente del mundo y cada uno de ustedes tiene un nombre en sus documentos y en todos los contratos y en su cédula licencia con letras mayúsculas algo que es contra la lógica de las reglas de la ortografía y de la gramática pero ¿por qué sucede eso? porque son corporaciones ustedes mientras sigan perteneciéndole a este sistema Edomita Cázaro Mundial que va a posicionarse con un solo gobierno mundial también ustedes le siguen perteneciendo a ellos por eso necesitan ser sacados Yeshua dijo y así mismo hay movimientos en ese tiempo se decía en el 2010 cuando salieron estos pastores se daban muchos nombres del eterno pero predominó el nombre de Yahweh no es Yahweh es Yahweh ya ese nombre ha predominado y no pudo ser con todos con toda la información que tenían inclusive Michael Ruth se cayó cuando cambió el nombre y eso es muy evidente para todos los hermanos no es un secreto también se hablaba del sabad lunar hasta que en el semita del 2017 en adelante hasta ahí se habló de ahí en adelante nadie disputó el sabad lunar solo algunas personas necias que siguen creyendo que la Biblia está mal y que los los diseños estaban bien un calendario griego que es lo que dice Filón de Alejandría que el calendario de los diseños es el griego bueno hoy ha aparecido otro movimiento o sea que estamos viendo que el eterno ha ido depurando cosas no es cierto hoy hay un movimiento que ustedes han de ver en redes que ya parecen que son algoritmos de redes que ya nos colocan que la discusión y el debate de que Yeshua es el eterno pero eso no es obra de Satanás como piensa la gente que es para destruir y viene a matar no se está filtrando la gente y es porque porque el eterno va a posicionar lo correcto así como posicionó el nombre como posicionó el sabad hoy también ha salido esto a la luz para que las personas que tienen todavía rezagos de la religión sigan por su camino y separar al pueblo o sea somos tamizados como dice la profecía de Amos vamos a ser tamizados y son estas cosas estos elementos porque ustedes en la montaña o en los refugios no van a poder convivir con personas que tienen creencias totalmente diferentes para nosotros por ejemplo pensar que Yeshua es del eterno es de idolatría ni a Yeshua le gustaría eso entonces todo eso se tiene que depurar en estos siete años de la pesca milagrosa Yeshua tiene su lugar su orden es altísimo lleno de honores pero no es el mismo eterno ni es el eterno chiquito como saben decir no bueno con todo respeto lo digo y también con respeto a las personas que piensan así bien estamos prontos a terminar pero yo si quiero decirles que cuando aparece el arca y aparece el destinatario de los sellos del apocalipsis ¿de qué son los sellos? son cartas selladas solo para el pueblo esto no puede entender Verlín que no que no es pueblo porque son cartas que trae que aparecen para el último tiempo por eso dice aquí la clave ¿cuál es? que dice que les queda poco tiempo a los que reciben esta carta les dice que les queda poco tiempo entonces aparece esta señal ¿no? que yo les había mostrado hace un momento en el 96 que vamos rumbo a Armagedón todos los movimientos son en Medio Oriente estamos rumbo a Armagedón y aparecen las señales en los cielos que ya les hemos mostrado pero como es la profecía en el primer sello en la primera carta sellada viene un rey con un arco pero sin flecha porque en Zacarías 9.13 dice que viene a buscar la flecha o sea la flecha es Efraín las tribus perdidas por eso es que no tiene flecha ese en el libro de Apocalipsis de este rey es Yeshua que viene a buscar a su pueblo porque dice que cuando aparece el arca el eterno ya ha perdonado a su pueblo y los va a reunir otra vez entonces primer sello 1996 cuando aparece la señal en los cielos aparece esa señal y se abre el primer sello Yeshua viene a recoger a su pueblo pastores cristianos la primera generación así pero contundente de cristianos se vuelven y se van al judaísmo mesiánico pero van a guardar la Torah no la niegan todavía estamos inundados de levadura y pensamos que el judaísmo tiene muchas cosas que aportarnos pero realmente ustedes van a ver cómo se ha ido depurando y liberándose de las tradiciones segundo sello cuando se caen esos grandes bloques de cemento no ustedes ya saben dónde qué pasa ahí se toman reglas y que cambien el mundo el ordenamiento jurídico toman poder ya pueden tener reacción en diferentes lugares se están aproximando quieren apoderarse del petróleo de Medio Oriente porque todo es por allá porque en Latinoamérica no hay esas cosas porque Latinoamérica es un lugar de refugio ya dijimos que Colón tenemos la enseñanza de que Cristóbal Colón un judío trajo al pueblo cumpliendo la profecía de Abdias 1.20 que iba a llevarles al sur a su pueblo y como el Eterno siempre guarda en el occidente y castiga en el oriente sería el sur occidente de Jerusalén viene a ser Latinoamérica el tercer sello ese sello se abrió en el 2001 el tercer sello el caballo negro con una balanza que significa la justicia inclinada en manos de ellos arrasan y matan a cualquiera le aculpan de cualquier cosa compran jueces compran conciencias y también traen espada para matar y también se habla de que en este tiempo una tortillita de harina va a costar un salario de un día o sea hambre este es el receteo mundial probablemente a partir de este ciemita que es este año 2023-24 hasta los próximos año y medio esto se puede abrir ese es el tercer sello el cuarto sello es la próxima que ustedes ya saben en la cual la banderilla que se van les van a poner es la letal más que la que causa así me entienden ustedes esa es la letal les anticipamos a los hermanos esto que les estoy diciendo es una revelación del eterno hace cuantos un año hace un año un año y medio habló clarito el eterno que viene un podador a la humanidad dice y les van a poner una habló demasiado claro la otra era solo de ambientación a pesar de eso ya la gente la recibió y bueno no quiero seguir hablando del tema el quinto sello es una parte alegórica que se demanda como hubo una gran pérdida de vidas aquí entonces como entre ellos muchos de los del pueblo que necios fueron y hicieron eso entonces aquí se plantea la demanda comienza porque tiene que comenzar todo es legal para comenzar la tribulación en el dos mil treinta y uno el eterno tiene que plantear juicio entonces dice que las almas están clamando justicia debajo del altar esta es una parte alegórica formal pero legal no y el sexto sello es Joel 2 que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh que es la gran tribulación o sea antes de la tribulación va a haber la tercera guerra en la cual los del oso les van a ganar al final a los de occidente y ahí se va a conformar después de esto viene la pacificación y se va a conformar un buro de diez gobernantes que van a a resolver manejar el mundo entero y viene toda esa esa agenda de Davos y todas esas cosas que ya están anunciadas con cambios económicos sometimiento y tecnología en los cuerpos ¿dónde están ustedes para este tiempo? ya no están recibiendo en este tiempo ya no están recibiendo predicación ustedes ya están guardados y dice el libro de Amós que cuando ya pasen estas cosas estos estos últimos eventos el pueblo va a estar escondido y dice que no habrá predicación que irán de norte a sur y no encontrarán quien les enseñe ¿por qué? porque los hermanos de los de estos grupos que se están apartando que son los que van a llevar el linaje y la historia hasta el fin no en Facebook ustedes pueden ser muy hermanitos muy entendidos muy maestros pero se quedan en casa van a sucumbir y están en necedad y no van para resurrección tienen que apartarse los resucitados no son por millones si por ahí 500 mil 600 mil 144 mil y pocas familias y son los que se van a apartar en todo el mundo entonces claro que el linaje de Abraham es como las expresas del firmamento pero algunos pasan vivos y otros van a conocer a Yeshua en el milenio pero los transformados los cuerpos ascendidos son pocos los que se guarden entonces el séptimo la séptima carta sellada ya no es en antes de la tribulación esta carta sellada es en medio de la tribulación cuando venga un asteroide que se llama Genho que la NASA también nosotros creemos que es Apophis en Pesach del 2036 va a caer en donde en el Mediterráneo acuérdense que no es en América esas copas de ida pero el Eterno dice ah los que están en América trompetas entonces ¿qué hace un pueblo entendido? saber las trompetas ¿qué son trompetas? números 10 alertas entonces tenemos la alerta 1 la alerta 2 la alerta 3 la alerta 4 la 5 la 6 y la 7 que viene el Mesías ¿y qué sucede aquí? por ejemplo todos los que están en Latinoamérica mayoritariamente porque hay en todo el mundo salvados gente que se va a apartar pero si son inteligentes regresan a Latinoamérica que es un reducto del Eterno a manera de ciudad de refugio hasta que cambie el sacerdocio porque así opera la ley de las ciudades de refugio cuando venga el cambio de sacerdocio del Melquisedejo otra vez a Levítico ya viene liberación para los que eran acusados y estaban refugiados entonces en el libro de Job en el capítulo 9 ¿qué dice? que desde el sur se van a divisar las pleiades ¿qué quiere decir eso? que los que estén a buen recaudo en el sur van a saber las 7 plagas que son con señales de nociertos eso dice Job es maravilloso ese es el estudio de las Mazarrot si es que alguien quiere ver el estudio de las Mazarrot va a encontrar un tesoro ahí que solo el Eterno podía haberlo grabado imagínense que hay gente que se va porque dice es que el hermano me dio mal y se pierden toda esta maravilla ¿ya? entonces eso queríamos nosotros enseñar hoy porque esta esta enseñanza de Apocalipsis es la última predicación esta es la la que se le dice en Apocalipsis 10 que tome un librito a Juan el primer Juan el que está tomando el libro es el de la isla de Patmos Yohanan el evangelista les llaman este es histórico porque existen dos discípulos de los que se llaman Papías y Policarpo de Esmirna que dejan por escrito lo que él pensaba entonces este es el primer Juan ¿cuál es este segundo Juan que le va a amargar el vientre? que dice que el primero comió y le fue dulce él feliz salió y fue discípulo luego de Éfeso pero él era feliz porque vio una visión impresionante pero nosotros somos este el segundo Juan el que vamos a entender el libro que es comerlo y nos va a amargar el vientre el conocimiento de la gran tribulación entonces esto es lo que nosotros tenemos para hoy hermanos tal vez seamos muy insistentes con estos temas pero es importantísimo que el pueblo del eterno salga de la religiosidad no se miren como gente religiosa como gente que busca asistencia divina para mis negocios no busquen el reino hermanos saludos hermanos gracias 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 por ver el video.